En torno al año 2000, Argentina vivía una situación de crisis económica y social. Fueron los años en los que aparecieron los llamados cartoneros que se dedicaban a recoger cartones por las basuras para sacar algunas monedas y poder alimentarse. Eran también los años en los que sucedía el llamado corralito, aquello por lo que las familias, aun teniendo ahorros en los bancos, no podían disponer de esa liquidez. Toda esta situación derivó en unos enfrentamientos y en unos altercados, también saqueos, y en este contexto el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, decidió juntar a 15 jóvenes y hablar entre ellos cómo solucionarían esta situación. A los jóvenes católicos se unieron jóvenes también evangélicos y judíos, que además años antes habían sufrido un atentado en Buenos Aires. Y finalmente también se unieron un grupo de jóvenes musulmanes. En total 60 jóvenes se unieron, debatieron durante seis meses una serie de propuestas para mejorar esa situación social que vivía el país. Los propios jóvenes decidieron llevar estas propuestas a la Cámara de Representantes y ello derivó en una ley de educación, la 1269. Esa experiencia se llamó Escolas o Currentes Escuelas para el Encuentro. Aquello consiguió sacarse adelante también después de que Jorge María Bergoglio acudiese a Roma y fuese elegido Santo Padre Francisco porque consideraba que esto que estaba sucediendo en Argentina sucedía con los jóvenes de todo el mundo. Esos planteamientos y esas preguntas que ellos se hacían y cuáles eran las posibles soluciones que podían encontrar. Esta Fundación Escolas o Currentes está hoy presente en 190 países. También en España, en distintas ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, está una sede de Escolas o Currentes. Granada también forma parte de esa iniciativa que ya comenzó el pasado año con una primera edición de su rama Escolas Ciudadanía. Una edición que vuelve a celebrarse esta semana del 27 al 31 de enero en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, siendo ya la diócesis subsede de esta iniciativa, tras el convenio firmado a principios de curso entre el Arzobispado y la Fundación Escolas o Currentes. De nuevo volverá a congregar estudiantes de ESO, que en esta edición alcanzan los 230. Proceden de centros públicos, privados y concertados, y de distintas etnias. Trabajarán juntos en una propuesta que promueva una educación sostenida y que tenga como pilares la cultura del encuentro. Durante cinco días, los jóvenes estudiantes convivirán juntos en propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas. Y como en su edición anterior, días antes se congregaba un grupo para elegir los temas sobre los que los jóvenes estudiantes trabajarán. En esta segunda edición, los jóvenes abordarán las deficiencias en el sistema escolar, señalando, por ejemplo, la ausencia de una educación que genere sentido o un currículum alejado de su realidad. El segundo tema que les preocupa y sobre el que trabajarán para ofrecer propuestas es el de la discriminación, prejuicios y etiquetas. Este año participarán en la segunda edición de Escolas Ciudadanía Granada, 230 alumnos de la ESO, procedentes de distintos centros, ya sean públicos, privados y concertados de nuestra diócesis. Los centros participantes son el Colegio Monaíta, el Colegio La Presentación, los centros concertados Juan XXIII de Cartuja, Zaidín y La Chana, los institutos de educación secundaria La Paz y Pedro Soto de Rojas, el Colegio Escolapios del Genil y de Cartuja Luz Casanova, los colegios diocesanos Virgen de Gracia y Virgen del Espino, el Colegio Padre Manjón y los colegios Ave María Casa Madre, Ave María Vistillas y Ave María la Quinta. El día de su clausura, el 31 de enero, los alumnos presentarán las conclusiones de sus trabajos en una ceremonia a la que asistirán autoridades eclesiásticas, educativas, procedentes del ámbito de la universidad y también autoridades locales.